Vamos a conversar ahora con Gildo Honorato, que es secretario de la UTEP y dirigente del movimiento Evita. Estuvo en el acto de Cristina el 25 de mayo. A ver qué le quedó al peronismo en este acto. Gildo Honorato, Néstor Sula. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué dejó el acto de Cristina? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Fue para adentro el mensaje? ¿Fue para toda la sociedad? ¿Qué dejó ese mensaje? Yo creo que hay varios puntos para ver. El primero es la celebración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Allá por el 2003, luego de una gran crisis. Y creo que eso merece una celebración, merece un recordatorio. Y nosotros, los movimientos populares, que en aquel momento estábamos muy por fuera de la institucionalidad, vimos en Néstor Kirchner y con sus acciones de gobierno, la institucionalización, la integración al sistema. Creo que después, por supuesto, además de la celebración de la Revolución de Mayo, que eso no hay que obviarlo, el acto estuvo tenido también desde la perspectiva de la coyuntura. Y creo que ahí la vicepresidenta no dio señales absolutas, sino más que bien fue una celebración donde se nucleó de una gran parte de los sectores del peronismo. Hizo un recordatorio de las décadas en las cuales el kirchnerismo gobernó. Hizo un recordatorio de lo que fue el gobierno de Macri. Y, marcando los errores de la gestión actual, reivindicó a este gobierno por sobre lo que hubiese sido un segundo mandato de Macri. Y creo que eso es lo más saliente. Y después, por supuesto, están en juego las especulaciones, quién estuvo, quién no estuvo. Pero creo que eso, me parece que forma parte más del trabajo periodístico. Sí, ahora, ¿cómo van a resolver ustedes las candidaturas? Digamos, van a tener que tener una fórmula fuerte. Después, bueno, habrá que armar las listas. Eso saldrá de acuerdos políticos de los distintos sectores que conforman el Frente. Pero, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo van a tener que definir? ¿Cómo tienen pensado definir o debatir la fórmula? Bueno, en el caso nuestro en particular, nosotros tenemos una veintena de candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires. Un candidato a gobernador, Eduardo Toñoli, en Santa Fe. Y hemos participado en casi todas las elecciones a nivel nacional, en las distintas provincias. Creo que cuando culmine el periodo de la mayor parte de las elecciones provinciales, el 11 de junio, el peronismo irá construyendo una salida. Creo que es muy probable que tengamos una primaria entre dos candidatos, no creo que mucho más. Y creo que ahí iremos sintetizando un proceso de participación para, luego de agosto, tener competitividad a nivel nacional. Si el proceso electoral se da, como todos preveemos en una elección de tercios, creo que tenemos posibilidades de ser competitivos. Me parece que prima un espíritu de unidad, ya sea a través del consenso o a través de las primarias. Si es con primarias, creo que va a ser en un clima preestablecido, de pauta preestablecida, de reglas de juego para no entrar en el golpe bajo. Me parece que eso revitalizaría la militancia, le daría fortaleza de los territorios, generaría mucha participación y permitiría que el peronismo, con sus matices, pueda ser parte de un frente que sea competitivo en octubre. Ahora, para el movimiento Evita, pata importante del frente de todos. ¿Quién es el candidato? El que surja de las primarias o de la unidad del frente de todos. ¿No tienen un preferido? No, particularmente no. Creo que hay tres o cuatro que pueden llegar a ser potencialmente candidatos. ¿Están más cerca de ustedes, por ejemplo, de Guado? Bueno, Guado es un, bueno, además de mi generación, Guado es un gran compañero. Pero me parece que no se trata de previamente definir quién es mejor, sino qué es lo mejor para el conjunto. Yo tengo más afinidades con Grabois, porque compartimos TEP. Pero eso no significa que sean, porque no se trata de definiciones ideológicas. Se trata de consenso, de unidad, de amplitud, de contener a todos los matices. Y creo que... ¿Qué piensa el movimiento Evita? Es un movimiento social de masa. Bueno, tenemos nuestras críticas sobre el ajuste que se está llevando adelante. De nuevo, nuestra mirada sobre la necesidad de renegociar el acuerdo con el fondo. Tenemos algún tipo de matiz para lo que puede llegar a ser una economía que se reprimarice. Creo que los matices forman parte del debate y esto, por supuesto, no saca de las posibilidades que masa termine siendo el candidato. Entonces, creo que hay que tener mucha madurez, mucha responsabilidad. Y en el caso nuestro, como te decía, estamos impulsando fuertemente más de 20 candidatos en la provincia de Buenos Aires. La Matanza, San Martín, Lobos, Moreno, de Cochea, Partido de la Costa, Suipacha, San Nicolás, Bahía Blanca. ¿Ustedes fueron a la plaza con el operativo Clamor? ¿Fueron a pedir también Cristina Presidenta o Cristina Candidata? No, no, no. Porque ya estaba claro que ella no era la candidata. Ellos la venían manifestando hace meses. ¿Ustedes quieren Cristina Candidata? No, nosotros creemos que Cristina, ya en el 2019, cuando se definió la fórmula de una señal, y esa señal fue absolutamente ratificada durante los cuatro años de gobierno, tres años y medio de gobierno, y en diciembre fue muy enfática, y fue muy enfática en el Teatro de la Plata, y fue muy enfática en su carta. Creo que ha sido clara, por distintos motivos. Tenemos nuestra mirada también, pero ella ha sido muy clara, y creo que, como dijo en una entrevista recién, hay que tener un texto, me parece que no se puede hacer más papista que el Papa. Sí. Ahora, algunos dicen que no es candidata porque no le dan los números. Que si le dieran los números sería candidata. Más allá de la corte, de lo que ella utiliza como explicación, que va a ser proscripta. Algunos dicen que, bueno, que en realidad su temor es perder. ¿Has ido por ahí? ...momentos. Podemos analizarlos, mirarlos, mirar las encuestas. Creo que acá lo relevante es que el peronismo tiene que construir una fórmula o dos fórmulas para ser competitivo en octubre, y tenemos que trabajar para eso, con un programa, en el caso nuestro, que integre la economía popular, que legalice la economía popular, que le dé circuitos de comercialización, que dignifique el trabajo, que potencie mecanismos productivos en aquellas experiencias periféricas que dan dignidad. Y creo que nosotros eso es lo que estamos trabajando. Recientemente hemos tenido la obtención de la personería de nuestro partido en la provincia de Buenos Aires. apostamos a que esa herramienta también sirva para la unidad, y sobre todo de cara al futuro. Y creo que tenemos que ver eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces todo está por definirse, ¿no? Yo creo que después del 14 de junio, cuando se definan los frentes, vamos a entrar en la etapa decisiva, hay que tener paciencia, y hay que tener, me parece a mí, mucha responsabilidad. Está muy bien. Bueno, Gildo Noranto, secretario de la UTEP, dirigente del Movimiento Evita, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.